En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presume Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Tú no eres bebesita, tú eres bebesota Friquito, nada más se te nota, le gustan los tríos Cuando está la nota, si el novio no sirve de una lobota Ay, wow, mami, dime dónde debo el resumen Sé que te dejaste de asumir Y de una vez pecho me zumbé Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' lo dormir, he escuchado el DVD Y ahora que eres perreo, toda la noche en la pared Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle a tu suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Hey, 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 hey ¡Ey!